La sesión de la Comisión Agraria para dar pase aquí al hemiciclo Raúl Porras Barré Nechea donde sesiona la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la presencia del titular del sector Aldo Vázquez Ríos. Él ha sido invitado para exponer el informe anual sobre el avance y la eficacia de las políticas y directrices aprobadas del Consejo Nacional de Política Criminal en cumplimiento a la ley que crea dicho colegiado. Veamos. En cumplimiento del artículo 4º, numeral 11 de la ley 2987, ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal a nombre de todos los miembros de la Comisión de Justicia le damos la bienvenida, señor ministro le agradecemos su presencia y le invitamos a hacer uso de la palabra. Señor presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República señoras y señores congresistas, quiero en primer lugar expresar mi gratitud por su invitación y mi satisfacción de encontrarme por primera vez con ustedes para discutir temas que son de mutuo interés tanto de la Comisión como del Ministerio a mi cargo. Se trata en esta oportunidad de hacer una presentación en torno de los avances en materia de política criminal. me toca en mi condición de Ministro de Justicia y Derechos Humanos presidir la Comisión Nacional, el Consejo Nacional de Política Criminal que como ustedes saben, además del Ministro de Justicia, quien lo preside está integrado por el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Ministro del Interior, el Defensor del Pueblo el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario, el Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales el Alcalde de Lima, un representante de la Asociación de Municipalidades el Director General de la Policía Nacional, el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana además de cuatro representantes de las facultades de Derecho acreditadas en las universidades del país y un Secretario Técnico, es decir, se trata de un amplio Consejo que procura definir políticas públicas en materia de criminalidad. Todas las políticas y acciones que hoy se presentarán ante el seno de esta Comisión han sido en su momento aprobadas por unanimidad por cada uno de los miembros antes mencionados. Vale aclarar que el ámbito de trabajo de este Consejo de la CONAPOC frente a la criminalidad propuesto se diferencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana procura a través de un plan nacional establecer acciones operativas a diferencia del Consejo Nacional de Política Criminal que tiene más bien atribuciones relativas al diseño de políticas públicas que puedan ejecutarse a lo largo del tiempo. Un punto adicional que debo mencionar es la reciente reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas MISPA realizada en Lima el 20 de noviembre con la participación de ministros de 20 países que han acordado que además de las acciones de seguridad que se desarrollan a nivel policial, fiscal, judicial, se requiere también promover el desarrollo integral de políticas de prevención que son precisamente aquellas compatibles con el trabajo que desarrolla el Consejo Nacional de Política Criminal. Sin más preámbulo quisiera señalar los puntos propuestos para mi exposición de esta tarde. Quisiera yo explicar las políticas aprobadas por el Consejo Nacional de Política Criminal, señalar los avances en torno de estas. En segundo lugar quisiera destacar algunas acciones desarrolladas por el CONAPOC en el ámbito de la información estadística sobre criminalidad que es un tema muy relevante a efectos precisamente del diseño de políticas en la materia. También quisiera como tercer punto abundar sobre la delegación de facultades reciente y los decretos legislativos que se han dictado en materia de política criminal y finalmente señalar algunos temas pendientes de política criminal que nos parecen relevantes. En relación al primer punto, punto uno, políticas aprobadas por el Consejo Nacional de Política Criminal. Hay tres políticas aprobadas por el Consejo Nacional de Política Criminal. En primer lugar, frente a adolescentes infractores a la ley penal, frente a los delitos patrimoniales y frente a la trata de personas y sus formas de explotación. Quisiera referirme con su venia a cada una de ellas. En relación a la primera política, Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. Esta ha sido aprobada como política nacional mediante el Decreto Supremo número 014-2013 del sector justicia. La Política Nacional de Prevención y Tratamiento de los Adolescentes Infractores a la Ley Penal constituye la primera política criminal abordada y aprobada por unanimidad en el seno del Consejo Nacional de Política Criminal y elevada al Consejo de Ministros para su aprobación como política nacional lo que fue concretado el 1 de diciembre de 2013, mediante el Decreto Supremo ya referido, el número 014-2013 del sector justicia. Algunos datos a tomar en cuenta se refieren a que esta política ha sido elaborada con la participación de 29 instituciones públicas y de la sociedad civil. Para finales del 2014, el Perú tuvo 5.905 adolescentes infractores que se encontraban en el sistema de reinserción social en calidad de condenados. Esto representó, en relación a los 77.108 internos de la población adulta, representó el 7,6% respecto del conjunto de la población de internos adultos. Tres fueron las razones por las que el Consejo Nacional de Política Criminal adoptó la necesidad de avanzar hacia una política criminal de carácter especializada para los adolescentes en conflicto con la ley penal. La primera de ellas es que los adolescentes constituyen, no cabe duda, el capital social más importante del país. Trabajar con adolescentes es trabajar con oportunidades, es trabajar con el futuro del país. Los adolescentes tienen mayores posibilidades de reinserción social respecto de los adultos y esa constituye una segunda razón del interés en esta política. Y una tercera razón tiene que ver con el hecho de que trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal interrumpimos posibles inicios de trayectorias criminales cuyas consecuencias conocemos bien. A nivel mundial existen dos tipologías de adolescentes infractores, los adolescentes infractores tardíos y los adolescentes infractores precoces. Determinar la población objetivo de la política es de suma importancia para el diseño de su intervención. Por ello se encargó a la Secretaría Técnica del CONAPOC realizar un estudio sobre la población de adolescentes infractores condenados a nivel nacional. Los resultados son los que aquí se muestran. Si se puede distinguir, en la lámina que está siendo proyectada, el 45% de estos adolescentes provienen de familias desestructuradas. Esto no quiere decir que el ser hijo de un padre soltero o madre soltera sea un predictor por sí solo, pero es una información importante para tener en cuenta en el diseño de políticas. El 56.5% ha consumido drogas en etapa previa al internamiento, especialmente inhalantes y marihuana. Y el 10% de la población interna tiene ya, desgraciadamente, problemas de drogo o dependencia. El 86.5% había consumido alcohol regular o continuamente antes de su internamiento. Y el 75.5% no tiene educación básica completa, determinándose en muchos casos su deserción escolar a temprana edad. El 80.3% había tenido experiencias laborales poco técnicas y mal remuneradas. El crecimiento de la población interna de adolescentes llama la atención en dos infracciones concretas, la tenencia ilegal de armas de fuego y el tráfico ilícito de drogas. El propósito de Puedo, que es una de las estrategias que expresan la Política Nacional de Prevención y Tratamiento de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, es que las y los adolescentes involucrados en conflicto con la Ley Penal disminuyan. Asimismo, se establece la intervención en tres ejes, que son la prevención, la administración de justicia y la reinserción social. Para cada uno de estos puntos, se establece un lineamiento general a alcanzar, traducido en objetivos de impacto, como la reducción de conductas antisociales, el tener una administración de justicia eficaz, garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la Ley Penal y lograr la reparación de la víctima. La Política Nacional Puedo establece 20 iniciativas estratégicas de carácter multisectorial para lograr su propósito, entre las que se destacan, las que se ejecutan en el Ministerio de Salud como programa Etapa Vida Adolescente o programa Salud Mental, en el Ministerio de Trabajo, Jóvenes Productivos, SOSBIO, Sobre Emprendimiento Juvenil, en el Ministerio del Interior, Módulos de Atención Especializados, Patrullaje, Comunidad Segura, en el Ministerio de Educación, Programa de Paz Escolar, Centros de Educación Básica Alternativa y Centros de Educación Técnica Productiva, en De Vida, Programa Familias Fuertes, Ministerio Público, Fiscales Ambientales, Jóvenes Líderes, Justicia Juvenil Restaurativa, en el Poder Judicial, Servicio de Orientación a los Adolescentes o Justicia en tu Comunidad, el Ministerio de la Mujer a través de las DEMUNAS o del Programa YACHAY del Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio de Justicia a través de su Defensa Pública para Adolescentes Infractores y de su Sistema de Defensa de Víctimas, y los Gobiernos Locales a través de las denominadas Casas de la Juventud. La Política Nacional Puedo, además de la intervención de las 20 iniciativas a nivel nacional, establece la priorización de intervención focalizada para la asistencia técnica a los distritos de mayor incidencia en infracciones a la ley penal. En el año 2014 se asistió técnicamente a los distritos de El Porvenir, en Trujillo, en La Libertad, de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, en la región Lambayeque, en el Agustino, en Lima, y en el distrito de Villamaría del Triunfo, también en Lima. En el año 2015 se asistió técnicamente a los distritos de Chimbote, en Santa, Chilca, en Huancayo, Pau Carpata, en Arequipa, San Sebastián y Santiago, en el Cusco, San Juan Bautista, en Ayacucho, el Cercado del Callao, en el Callao. ¿En qué ha consistido dicha asistencia técnica? Uno de los principales problemas para afrontar la criminalidad es la desarticulación del Estado. Los primeros trabajos de campo determinaron que en muchas localidades los operadores que directa o indirectamente trabajan con adolescentes se encuentran desarticulados, de tal forma que se desconocía el servicio que brindan, sobre qué tipo de población la realizan o con qué periodicidad y cuáles son sus resultados. En tal sentido, se han conformado 10 redes locales en cada uno de estos distritos que ustedes pueden ver en pantalla y en las fechas en que han sido establecidas estas redes. La red local Puedo tiene por propósito diseñar, implementar y evaluar el plan local Puedo. Es liderado por la máxima autoridad política de la localidad y la integran las autoridades y representantes locales de las instituciones que ofertan servicios para adolescentes, sea en el eje de prevención, administración de justicia, reinserción y restauración a la víctima. Una vez conformada la red local, designados los funcionarios públicos locales para su conformación, se ha procedido a trabajar en cada uno de los 10 distritos en los que se ha llevado asistencia técnica de los planes locales Puedo. La elaboración del plan local se realiza en tres etapas. La primera de ellas es el diagnóstico local de los factores de riesgo que existen en la localidad frente a adolescentes, así como el estado actual de la administración de justicia y el estado actual del sistema de reinserción social. La segunda etapa consiste en alinear los servicios que se brindan a nivel local a los factores o problemas detectados a nivel local, de tal manera que haya una relación simétrica entre la oferta del Estado y la problemática a atender. La tercera etapa consiste en establecer acciones y estrategias por cada una de las líneas de acción identificadas a nivel local. Este plan local tiene un horizonte de dos años a nivel local y contiene los indicadores que nos permitirán mapear su cumplimiento. Dentro de los resultados más emblemáticos que han tenido los planes locales ha sido uno de ellos la implementación de los módulos de atención para adolescentes en comisarías del Agustino y de Villa María del Triunfo, que se implementarán progresivamente en los ocho restantes distritos. Los módulos de atención permiten intervenir multisectorialmente a los adolescentes en el momento de la infracción. Esto a su vez permite que el adolescente sea trasladado por la policía a un lugar dentro de la comisaría de la localidad, ambientado este lugar exclusivamente para adolescentes, completamente separado de los adultos. Estos ambientes cuentan con la participación del defensor del público que lo asiste y con fiscales y equipos interdisciplinarios para la aplicación de la justicia juvenil restaurativa. O si es muy grave la infracción, su traslado inmediato a un juzgado para definir su situación judicial. Otro logro importante dentro de la intervención de los adolescentes infractores ha sido la elaboración de un protocolo de actuación conjunta entre policías, fiscales, defensor público y equipo interdisciplinario al momento de la detención. Esto nos está permitiendo unificar criterios a nivel nacional en la intervención de un adolescente al momento de la comisión de infracción. Hemos difundido la política nacional dentro de los 10 distritos a los que llevamos asistencia técnica y donde la incidencia nos muestra un mayor riesgo de infracciones. Cabe mencionar que los distritos de incidencia donde se están trabajando estas políticas han sido especialmente seleccionados precisamente por la situación de riesgo que importa para los adolescentes que eventualmente podrían entrar en conflicto con la ley penal. Conjuntamente con las redes locales, con la participación de todas las instituciones, se han realizado ferias comunicacionales que han permitido dar a conocer en cada una de estas localidades los diferentes servicios que brinda el Estado en los ámbitos de familia, escuela, trabajo, justicia, social y de reinserción social, habiendo llegado ya a más de 12.000 personas. Pueden ver ustedes en la lámina que está expuesta el número de operadores capacitados entre el año 2014 y 2015. Hemos fortalecido pues a nuestros operadores en los tres ejes donde interviene la política. Ellos son operadores de prevención social, como asistentes sociales, psicólogos, docentes, profesionales de la salud. También operadores de justicia, como jueces, fiscales, policías, defensores públicos y operadores del sistema de reinserción social que trabajan en centros juveniles o medios abiertos. En total, hemos capacitado a 2.485 operadores en 13 localidades del Perú, lo que ha fortalecido la visión conjunta de cómo prevenir, juzgar y reinsertar a un adolescente en riesgo. Dicho esto, en relación a la primera política, me permitiré ahora referirme a la segunda, la política nacional frente a los delitos patrimoniales. Esta, siguiendo el mismo método de la primera, fue elevada al Consejo de Ministros y promulgada como política nacional frente a los delitos patrimoniales a través del Decreto Supremo número 006-2014, Justicia. Efectivamente, en ese año, 2014, se aprobó esta segunda política criminal que tiene como objetivo principal el control y reducción de los delitos patrimoniales a través de tres grandes ejes. La disminución de factores de riesgo asociados a la Comisión de Delitos Patrimoniales, en primer lugar. En segundo lugar, la disminución de oportunidades que posibilitan la Comisión de Delitos Patrimoniales. Y en tercer lugar, la limitación del acceso a aquellos medios que facilitan la Comisión de ese tipo de delitos. Cabe mencionar que en su diseño han participado 28 entidades a nivel de gobierno nacional y gobiernos subnacionales, lo que nos da a conocer el derrotero de la Comisión Nacional de Política Criminal en el diseño de políticas públicas multisectoriales y transversales. La importancia de contar con una política criminal en delitos patrimoniales tiene un fundamento y diagnóstico muy contundente en el caso peruano. Podemos tener varias tipologías de delito, pero los delitos patrimoniales en el Perú son los de mayor incidencia. Y qué duda cabe, los que mayor victimización e inseguridad generan en la población. Conforme se aprecia en la información que se ve en la pantalla, el 100% de delitos registrados por las encuestas de victimización realizadas por el ENAPRES del Instituto Nacional de Estadística e Informática que para el año 2014 arriban a 30,5%. Es decir, a 30,5%. El 93,6% de ellos son delitos patrimoniales. Asimismo, a nivel de denunciabilidad policial, del 100% de las denuncias recepcionadas, el 65,6% de ellas lo han sido por delitos patrimoniales. Y finalmente, del total, del 100% de la población penitenciaria actual que bordea los 77,000 internos a nivel nacional, el 37,7% de ellos lo son por delitos patrimoniales. Esto es que tenemos 28,515 internos que han ingresado por la comisión de este tipo de delitos. Estos datos han sido el fundamento por el cual el Consejo Nacional de Política Criminal decidió priorizar una política criminal frente a este fenómeno delictivo. La política criminal frente a los delitos patrimoniales establece tres grandes lineamientos o ejes de intervención multisectorial. El primero de ellos es la reducción de factores de riesgo asociados a la comisión de delitos patrimoniales. Y para ello, ha planteado tres acciones. La atención al consumo problemático de sustancias tóxicas. El apoyo a la convivencia de los ciudadanos en un ambiente seguro. Y la promoción de la inserción en el mercado de trabajo a la población vulnerable. El segundo de los ejes o de los grandes lineamientos es la reducción de oportunidades que posibiliten los delitos patrimoniales. Y para ello se plantea la reducción del riesgo de victimización patrimonial, el control y desarticulación de mercados de bienes ilícitos, el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión de las autoridades. Y la consolidación de un modelo de administración de justicia frente a estos delitos. El tercero de los lineamientos citados es la reducción del acceso a medios que faciliten la comisión de los delitos patrimoniales. Para ello, se plantea la limitación al acceso, circulación y uso de armas de fuego de manera ilegal, el dificultar el uso de vehículos como instrumentos de delitos y el control y protección de las tecnologías de la información y de la comunicación tanto en el ámbito personal como patrimonial. La política criminal frente a los delitos patrimoniales ha cumplido en la última delegación de facultades como orientadora en la elaboración de propuestas legislativas. Así, por ejemplo, el eje de la reducción de victimización patrimonial como en el caso de las extorsiones o coacciones que se experimentan en el ámbito de la construcción civil ha tenido como respuesta el decreto legislativo número 1187 que permite la protección al denunciante que las cuotas sindicales se bancaricen para ver posibles lavados de activos así como se ha ampliado el tipo penal de extorsión a estos ámbitos de la construcción o a sindicatos ficticios. Otro ejemplo frente al control de mercados ilícitos que plantea la política es la promulgación del decreto legislativo 1215 frente a la receptación de bienes que provienen de delitos y son puestos luego inescrupulosamente a la venta posibilitando la norma operativos conjuntos entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria la Policía Nacional del Perú el Ministerio Público en estos mercados pudiendo sincautar dichos productos para luego publicar y entregar a sus propietarios legales tales productos. El eje de un modelo de administración de justicia frente a la delincuencia patrimonial se ha emitido en el decreto legislativo número 1194 que modifica el proceso inmediato para casos de flagrancia lo que permitirá condenar en 15 días aquellos delincuentes que han sido detenidos en flagrante delito aquellos que roban con bujías por ejemplo raqueteros o que roban en autos por las calles carteristas coboteros todos esos delitos que son los que causan mayor inseguridad en la población. en el caso de la limitación a las armas de fuego se viene trabajando en la reglamentación de la ley de armas así como en un programa de entrega voluntaria de las mismas que se viene trabajando con la SUCAMEC y el Ministerio del Interior en el caso del uso de vehículos como instrumento de delitos se ha promulgado el decreto legislativo número 1216 que establece el uso obligatorio de identificación en vehículos menores tales como motocicletas y en el ámbito del uso de las tecnologías de la información para control de la delincuencia patrimonial se ha promulgado también el decreto legislativo 1182 que regula la geolocalización de datos derivados de las telecomunicaciones que permitirá identificar sobre la ubicación del teléfono desde el que se hacen las llamadas extorsivas a los extorsionadores o secuestradores cabe mencionar que la política criminal frente a delitos patrimoniales se viene coordinando y trabajando de manera conjunta con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana conforme a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en el 2014 este año el CODISEC de Lima Metropolitana ha solicitado la asistencia técnica para desarrollar sobre la base de la política nacional el Plan Lima frente a los delitos patrimoniales el mismo que se espera culminar a finales de enero de 2016 con un horizonte de dos años la política nacional frente a los delitos patrimoniales supone también el fortalecimiento de capacidades frente a la criminalidad patrimonial para lo cual también ha sido un eje de intervención con la política se ha capacitado con este propósito a 744 operadores de Lima Trujillo Chiclayo y Piura las ciudades de mayor incidencia respecto de este flagelo se ha establecido también el asistir técnicamente a los gobiernos locales de Piura Lambayeque y La Libertad para el año 2016 a fin de que cada uno de ellos cuenten con planes locales de intervención frente a los delitos patrimoniales según el diagnóstico local que se desarrolle para tal efecto señalados los lineamientos generales y algunos de los resultados de la segunda política me propongo finalmente comentar la tercera política política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación esta tercera política criminal ha sido frente al fenómeno de la trata y se expresa en el decreto supremo número 001 2015 del sector justicia otro de los fenómenos pues priorizados por el CONACPOC por el Consejo Nacional de Política Criminal ha sido la trata de personas y sus formas de explotación como se sabe esta trata de personas es un flagelo que se produce a nivel mundial y que según cifras de la Organización de Naciones Unidas se extiende a 124 países que sufren este tipo de prácticas el Estado peruano junto a otros 166 países a nivel mundial es parte del protocolo para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños de las naciones especialmente mujeres y niños esta política al igual que la metodología explicada antes del proceso señalado antes para las políticas precedentes ha sido también trabajada con 28 entidades del Estado y fue aprobada como política nacional en enero de 2015 mediante el ya citado decreto supremo número 001 2015 del sector justicia en el Perú la trata de personas se concentra esencialmente en 10 regiones Arequipa Cusco Puno Ucayali Huánuco Cajamarca Lima Junín San Martín y Madre de Dios existe una variable denominadora en estas 10 regiones la trata está asociada a actividades económicas de carácter ilícito e ilegal tales como la minería ilegal la tala de madera o el narcotráfico asimismo a diferencia de otros delitos donde la gente denuncia su comisión paradójicamente la trata de personas concentra una elevada tolerancia social que nos debe llamar a reflexión en algunos casos se suele decir frente a la explotación laboral de niños niñas o adolescentes que es mejor que estén allí a estar delinquiendo al igual que en otros países del mundo la trata en el Perú sigue los mismos pasos del proceso la captación de víctimas vulnerables que luego son transportadas y trasladadas a otros lugares donde se concentra el poder económico informal o ilegal para ser acogida por mafias que las recepcionan las retienen contra su voluntad para explotarlas laboral o sexualmente para tal efecto la política plantea seis lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en su conjunto el primero de estos lineamientos es la intervención e implementación focalizada de la política debemos focalizar los recursos humanos y logísticos en las diez regiones donde se concentra este flagelo el segundo lineamiento es el control y reducción de las situaciones de vulnerabilidad asociadas a la trata de personas a través de la atención efectiva de los factores económicos y sociales que las posibilitan mientras existan comunidades que no acceden a los servicios básicos y sobre todo a una oportunidad laboral habrá una víctima vulnerable pasible de ser tratada reducción de la tolerancia social y cultural de las prácticas asociadas a la trata de personas y sus formas de explotación constituye el tercer lineamiento es necesario cambiar el inconsciente colectivo frente a la trata esto significa que la comunidad conozca como las mafias captan a sus víctimas y rechacen falsas ofertas laborales un cuarto lineamiento es el control y fiscalización de los procesos que facilitan la captación traslado transporte acogida recepción y retención de la trata de personas y sus formas de explotación como ejemplo las víctimas que son explotadas sexualmente en club nocturnos en madre de dios provienen de urcos cusco a pocos kilómetros ese proceso de captación traslado y explotación debe ser desarticulado un quinto lineamiento es la intervención oportuna en espacios de explotación no basta que se allane incaute y registre lugares de explotación sexual es importante que se clausuren definitivamente el sexto lineamiento es el fortalecimiento del sistema de justicia penal que permita una investigación y sanción oportuna y eficiente del delito de trata de personas el desconocimiento de este delito ha determinado en muchas ocasiones que se confunda con proxenetismo o favorecimiento a la prostitución lo que lejos de visualizar el hecho lo confunde y genera impunidad habiéndose aprobado este año la presente política ya se han iniciado los trabajos de adecuación de los instrumentos internos para su ejecución así por ejemplo el nuevo reglamento de la ley de trata se ha enfocado y articulado sobre la política nacional se ha diseñado y está a portas de su aprobación los protocolos de actuación multisectorial frente a la trata de personas en los ámbitos de la prevención la persecución y la protección de las víctimas hemos fortalecido las capacidades de mil trescientos cincuenta y un operadores en la materia y hemos iniciado el trabajo binacional en tres mesas con Colombia y Chile para fortalecer nuestras fronteras y actuar conjuntamente e intercambiar experiencias en la trata internacional de esta forma señor presidente señores congresistas he expuesto los avances en las tres políticas nacionales en materia de criminalidad aprobadas por el consejo nacional de política criminal permítanme luego de haber señalado los avances en estas políticas y como punto dos de la exposición señalar algunas acciones desarrolladas por el consejo nacional de política criminal en el ámbito de la información y estadística sobre la criminalidad el punto relacionado a la información estadística sobre criminalidad no es un tema menor sabemos bien que para la toma de decisiones informada requerimos de el uso de estadísticas fiables que tengan un nivel de homologación entre los diferentes actores del sistema de administración de justicia una de las experiencias del CONAPOC y sin duda alguna del estado es que al momento de diseñar políticas públicas nos encontramos con cifras poco fiables en la información existente sobre la problemática que se quiere abordar en el ámbito de la criminalidad construir políticas públicas a ciegas no nos puede llevar a un buen resultado el gráfico que ustedes tienen a la vista representa quizá uno de los problemas principales a los que me refiero se trata de la información que el Perú ha manejado en los últimos 15 años sobre un indicador que mide a nivel internacional los niveles de violencia de un estado esto es la tasa de homicidios como puede verse en la línea azul aparece la estadística policial que para el año 2011 informaba que teníamos una tasa de homicidios de 9.5 por 100 mil habitantes mientras que el ministerio público ese mismo año dijo que la tasa de homicidios era de 24.1 por 100 mil habitantes no habíamos estandarizado las variables de uno de los principales indicadores como es la tasa de homicidios si esto ocurrió entonces imagínense el estado de otras variables de estadística criminal bajo esta coyuntura en la sesión del 13 de junio del 2013 del Consejo Nacional de Política Criminal se decidió por unanimidad aprobar la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad el mismo que tiene por finalidad avanzar hacia la estandarización de las cifras sobre criminalidad en el Perú uno de los primeros trabajos que realizó este comité ha sido la estandarización de las variables usadas por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público sobre la tasa de homicidios en los años 2014 y 2015 ha revisado una a una las denuncias a nivel policial y fiscal sobre homicidios violentos producidos en el Perú ha sido un largo y dedicado trabajo donde se ha verificado nombre apellidos y registros de identidad de cada una de las víctimas diferenciando los homicidios violentos o dolosos de las tentativas o culposas estas son las tasas oficiales en el Perú en los últimos cuatro años como puede observarse hemos pasado de 1617 homicidios en el 2011 a 2076 en el 2014 esto significa que hemos pasado de 5,4 a 6,7 homicidios por 100.000 habitantes ya usando estas variables e indicadores homologados entre Policía Nacional y Ministerio Público tienen ustedes también a la vista la situación del Perú respecto del contexto sudamericano y de las tasas de homicidios que se registran en otros países de la región como Argentina Surinam Barbados Bermuda Uruguay Costa Rica o Paraguay hoy contamos con información estadística confiable que no solo nos muestra tasas sino también nos permite georreferenciarla para diseñar o disponer políticas públicas este es el caso de las 20 ciudades más violentas que tiene el Perú a través de las tasas de homicidios que ostentan y que ustedes tienen a la vista en la pantalla para el año 2014 las 5 ciudades de mayor incidencia de homicidios fueron Lima Trujillo Chimbote Arequipi Chiclayo para el 2015 estas ciudades se mantienen dentro de las 5 más violentas como tercer punto de esta exposición luego de haber señalado los avances en las políticas aprobadas por CONAPOC y luego de haber destacado la relevancia de la unificación de variables e indicadores en torno de la data estadística en materia de homicidios quisiera como tercer punto de esta exposición aludir a la delegación a la reciente delegación de facultades que se otorgaron al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad se han dictado en consecuencia siete decretos legislativos vinculados con la materia en primer lugar el decreto legislativo que regula el secuestro conservativo de vehículos motorizados este es el decreto legislativo número 1190 por el cual se incorpora el secuestro conservativo al nuevo código procesal penal esta figura permitirá en los casos donde se hayan presentado lesiones o homicidios culposos asegurar la reparación civil a las víctimas de numerosos accidentes de tránsito en el Perú que tienen que esperar además de que en muchas ocasiones los seguros no los cubren años para obtener una condena y darse cuenta que al haber el imputado transferido sus bienes no podrá ser el cobro de los daños causados otro decreto legislativo ya promulgado es el decreto legislativo número 1191 que regula la ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres en la actualidad tenemos 6.341 personas sentenciadas a este tipo de penas especialmente a prestación de servicios a la comunidad de estos el 70% de ellos no cumple con dicha sanción generándose una sensación de impunidad frente a delitos menores o faltas patrimoniales ya sea porque no se remite la sentencia a tiempo porque no se revoca la medida ante su incumplimiento porque no se cuenta con unidades receptoras o no se hace un seguimiento adecuado todo ello se ha corregido en dicha norma bajo responsabilidad funcional de sus omitentes un tercer decreto legislativo es el que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia del cual se espera condenas rápidas en menos de 15 días para casos donde frente a la detención flagrante del autor no se requieren mayores actos de investigación un cuarto decreto legislativo al amparo de las facultades delegadas ha sido el 1204 que se refiere a que modifica el código de los niños y adolescentes para regular las sanciones a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución que establece para casos graves como sicariato robo seguido de muerte violación sexual de menores de edad terrorismo o crimen organizado 10 años en el plazo de internamiento para los adolescentes que incurran en dichas conductas el quinto decreto legislativo que debo mencionar es el 1206 que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el código de procedimientos penales de 1940 y el decreto legislativo número 124 este decreto legislativo ha introducido instituciones procesales del nuevo código procesal penal al código de 1940 a fin de agilizar la liquidación de los casos tramitados por el viejo sistema estableciéndose para ello plazos perentorios y control de plazos el siguiente decreto legislativo que debo mencionar es el 1229 que declara de interés público y prioridad nacional la participación del sector privado en infraestructura penitenciaria y en los servicios penitenciarios este decreto legislativo posibilita la participación privada en infraestructura penitenciaria y los servicios que se brindan en ella como es sabido actualmente contamos con alrededor de 777 mil internos para una capacidad de albergue cercana a las 34 mil unidades finalmente ha sido modificado también el código de ejecución penal mediante el decreto legislativo 1239 por el cual se puede declarar en emergencia los establecimientos penitenciarios por razón de seguridad salud o hacinamiento se refiere también a sanción a las visitas que introducen objetos ilícitos o prohibiciones clasificación de los objetos ilícitos o prohibidos alude también el decreto a la clasificación de los internos en régimen cerrado especial así como a la homologación de todo el personal del instituto nacional penitenciario que trabaja en áreas de salud un último punto que me permitiría referir en esta exposición es el que alude a temas pendientes de política criminal y que constituye el punto 4 de esta exposición en relación a los temas pendientes en política criminal estimamos que el primero de ellos sin duda tiene que ver con el sistema con el propio sistema nacional penitenciario el sistema nacional penitenciario tiene una población total como puede verse en la lámina expuesta una población total superior a las 91 mil personas al día de hoy el número de personas que están en régimen cerrado que están internos en los establecimientos penitenciarios es aproximadamente 77 mil las cifras varían velozmente por eso aquí se señalan 75 mil 637 sin embargo el último reporte recibido ya alcanza el número total alrededor de los 77 mil el número de procesados es superior a los 38 mil y el de los sentenciados superior a los 37 mil habiendo hoy casi un equilibrio entre uno y otro grupo y el número de personas que están en establecimiento de medio libre son 15 mil 630 9 mil 289 con asistencia post penitenciaria y 6 mil 341 sometidas a penas limitativas de derecho uno de los temas en los que se centrará la próxima reunión del CONAPOC del Consejo Nacional de Política Criminal previsto para la primera semana de diciembre es precisamente el estado actual del sistema penitenciario como ministro de justicia y derechos humanos me estoy permitiendo convocar a este Consejo y me estoy permitiendo también solicitar a los distinguidos integrantes del mismo el abocarnos al tratamiento al análisis en torno del sistema penitenciario que entendemos requiere hoy de acuerdos que trascienden la gestión de un gobierno para agosto de este año tenemos una población nacional penitenciaria de 91 mil 267 personas como ya hemos señalado las cifras que ustedes ven en el cuadro en el cuadro otra área que no se visualiza muy a menudo son esos 15 mil 630 condenados que se encuentran en medio libre y a los que ya nos hemos referido antes en materia penitenciaria uno de los aspectos centrales se refiere a la infraestructura penitenciaria en el periodo 1990 2000 se construyeron 6586 nuevas unidades de albergue en el periodo 2001 2006 se incrementaron 1050 nuevas unidades de albergue en el periodo 2009 2011 se crearon 2200 unidades de albergue en total en 21 años como se puede ver en el cuadro que tienen expuesto se generaron 9836 unidades de albergue esta gestión ha realizado en el periodo 2011 2014 un total de 5148 unidades de albergue y se tiene proyectado culminar a finales de este año 1872 unidades más para el 2016 se tiene prevista 1927 unidades de albergue más lo que equivale a un total de 1826 nuevas unidades de albergue si a eso se suma las 1879 rehabilitadas y construidas en dicho periodo estamos hablando de una cifra aún superior los diferentes cambios normativos en la legislación penitenciaria vienen generando un efecto multiplicador en el sistema penitenciario cada vez ingresan más internos con penas más severas que no cuentan ya con beneficios penitenciarios ejemplo de lo dicho es que hasta el 30 de junio del 2013 solo el 16% de la población intramuros se encontraba proscrita de obtener un beneficio penitenciario y era lógico por el tipo de delito cometido terrorismo tortura violación sexual de menores de edad tráfico de drogas agravado entre otros muy graves desde entonces este congreso ha promulgado las leyes 30.068 ley de feminicidios la 30.076 ley de seguridad ciudadana la ley 30.077 ley contra el crimen organizado donde se eliminan los beneficios penitenciarios para varios tipos penales lo que generó que el 73% de la población se encontrara proscrita de obtener dichos beneficios como es sabido para la obtención de un beneficio penitenciario es necesario que el interno trabaje o estudie y así poder obtener redención de pena y alcanzar un beneficio para julio de 2013 muchos internos dejaron de hacerlo frente a la nueva normatividad que les eliminó los beneficios penitenciarios el congreso para corregir ello emitió la ley 30.101 por la cual estableció que la proscripción que establecen dichas leyes solo se aplicará para los que cometan delitos desde su vigencia rigiendo ultra activamente y no retro activamente la ley número 30.262 ley que modifica la ley de crimen organizado y otras leyes volvió a proscribir beneficios penitenciarios el mismo congreso volvió a emitir la ley número 30.332 que estableció que dicha proscripción debe ser ultra activa y no retro activa a la población ya existente desde que se dieron estas leyes que interpretaron que las proscripciones no se aplicaban a la población penitenciaria que ya había ganado años de estudio y trabajo sino que solo se aplicaría a los nuevos que ingresen desde la promulgación de dichas leyes han ingresado 9.187 nuevos internos de los cuales el 73% no tendría ya beneficios penitenciarios esto es 6.707 internos se estima que para diciembre de este año los nuevos ingresos serían de 12.969 internos y si aplicamos el 73% de proscripción alrededor de 9.468 nuevos internos ya no contarían con beneficios penitenciarios podríamos seguir en la proyección en los próximos años y veríamos entonces un cuadro muy difícil de abordar este es a grandes rasgos el estado actual de la población penitenciaria su capacidad de albergue y su estado frente a la educación y trabajo de los penales debemos ser firmes en la lucha contra la criminalidad y debemos garantizar que los internos que cometen delitos graves tengan un tratamiento distinto dentro del sistema penitenciario claro que sí pero lo que también debemos pensar es que otra política criminal va a ir aparejada a la ya implementada debo señalar que en los últimos cuatro años la población penal se ha incrementado en un porcentaje cercano al 50% como consecuencia de las acciones tanto policiales como judiciales y de las normas en materia criminal pero eso desde el punto de vista penitenciario viene a reflejar una situación muy difícil de conducir por la gran cantidad de internos que superan como sabemos la capacidad de albergue de los penales del país dentro de los temas pendientes no quisiera dejar de referirme finalmente y con ello voy concluyendo esta exposición no quisiera dejar de referirme a un compromiso internacional que tiene que ver con el interés del Estado peruano en su incorporación a la OCDE y la necesidad de cumplir con nuestros compromisos ante el grupo de trabajo de cohecho en transacciones comerciales la OCDE fundada en 1961 como es sabido reúne a las 34 economías más importantes del mundo con el objetivo de promover el crecimiento económico la prosperidad y el desarrollo sostenible de los países ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes y fija estándares internacionales en temas de políticas públicas dado que la corrupción constituye una amenaza para la gobernabilidad para el desarrollo sustentable los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas en el año 1997 la OCDE aprobó la convención para combatir el cohecho entre las acciones comerciales internacionales existiendo como órgano encargado de evaluar su implementación y revisar las solicitudes de adhesión a la convención el grupo de trabajo sobre cohecho en transacciones comerciales internacionales en el caso de latinoamérica los países que son parte de la convención y por lo tanto miembros plenos del grupo de trabajo son méxico chile colombia argentina y brasil teniendo en cuenta la importancia de ser miembro pleno de este grupo de trabajo para efectos de ingresar en la OCDE el estado peruano solicitó su adhesión a la convención antisoborno de la OCDE y expresó su voluntad de participar en las actividades del grupo de trabajo de la OCDE sobre esta materia el Perú fue evaluado el 20 de septiembre del 2012 por el grupo de trabajo sobre cohecho en transacciones comerciales internacionales informándose que debía mejorar su marco legal a efectos de cumplir plenamente con las obligaciones contenidas en la convención dichas mejoras estaban referidas a establecer el decomiso del valor del producto del soborno en primer lugar contemplar las sanciones pecuniarias multas para las personas naturales en el delito de cohecho internacional en segundo lugar y en tercer lugar considerar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas actualmente hemos cumplido con las primeras mejoras es decir se ha modificado el artículo 102 del código penal mediante la ley número 30.076 publicada el 19 de agosto del 2013 a fin de introducir en nuestra legislación penal el decomiso del valor de los bienes ilícitamente obtenidos y se ha incorporado también mediante ley número 30.111 la sanción pecuniaria multa para los delitos de corrupción estos avances en la legislación peruana dieron lugar a que en diciembre del 2013 el grupo de trabajo sobre cohecho en transacciones comerciales internacionales Perú como participante en los próximos dos años precisando que sólo con la modificación plena de su legislación podría acceder a ser miembro pleno de ese grupo de trabajo y a su adhesión a la convención necesitamos como estado cumplir con el tercer supuesto la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas el ejecutivo envió al congreso la propuesta de norma en octubre del 2014 el plazo máximo para llevar dicha propuesta es el 10 de marzo de 2016 de no cumplir con dicho plazo el Perú no sólo no pasaría a la condición de miembro pleno del grupo de cohecho de cara a la OCDE sino que dejaría incluso su condición de participante desde el ministerio de justicia y derechos humanos hemos manifestado nuestra voluntad como así lo venimos haciendo de revisar el proyecto de código penal que incorpora la figura de responsabilidad autónoma para su pronta promulgación pero es mi responsabilidad comunicar esta comisión y al pleno de los tiempos con los que cuenta el Perú y de dar conjuntamente una pronta promulgación de esta norma que requiere el Estado señor presidente señores congresistas agradezco mucho su atención a esta presentación muchas gracias